Buenas, venía a cobrar los derechos de autor por el titular, con la venia. Mira aguafiestas, pájaro de mal agüero. Ni derechos de autor, ni gracias por la publicidad, eres más malo haciendo previsiones que el brujo ese rappel. Así que, vete con tu malfario a otra parte. Gracias por ver el video.